capítulo 1 te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños mateo capítulo 11 versículo 25 al principio de entre los seis yo era la intrusa porque a diferencia de los demás había crecido en sarabejo con sus calles ruidosas y sus altos edificios en mi ciudad todo contrastaba con los campos las sucias carreteras y las casas de piedra de medjugorje pero las diferencias culturales de estos dos lugares eran mayores que las diferencias físicas medjugorje estaba habitada en su mayoría por croatas un pueblo orgulloso que había soportado innumerables adversidades a lo largo de la historia ya fuera enfrentándose a los conquistadores turcos o a los opresores comunistas los habitantes de medjugorje siempre se mantuvieron fieles a su fe católica a pesar de lo cual en 1981 teníamos que ser discretos sobre sus creencias para no traer la mirada escudriñadora del gobierno la población de sarabejo por el contrario era una colorida mezcla de toda la gente que vivía en el resto de yugoslavia conocida como la jerusalén de europa las 400 mil personas que vivían en sarabejo incluían musulmanes posneos aproximadamente el 45% cristianos ortodoxos serbios 30% nosotros católicos croatas 8% e incluso algunas pequeñas comunidades de judíos sin embargo la ideología dominante en estos días era el comunismo ateo la diversidad histórica de sarabejo era muy evidente en su arquitectura parecía como si piezas de diferentes rompecabezas hubieran sido juntadas para construir una ciudad en la periferia los techos de las tejas rojas de las casas tradicionales bosnias resplandecían al lado de los grises edificios monolíticos de cemento construidos por los comunistas en cambio cerca de la vascarajiga la encantadora ciudad vieja de sarajevo corazón de la ciudad elaboradas mezquitas y ciudadelas otomanas competían con los extravagantes restos del imperio austro húngaro muchos de mis amigos de infancia pertenecían a religiones diversas y teníamos distintas procedencias de hecho de todos los amigos que tenía en sarajevo sólo unos pocos eran católicos prevalecían los musulmanes y los ortodoxos y el perfil de la ciudad estaba dominada por los minaretes de las mezquitas y las agujas de las iglesias bizantinas tenía amigos de ambos credos y nunca nos preocuparon nuestras diferencias a veces incluso celebraban los días de fiestas de mis amigos a veces incluso celebraban los días de fiesta de mis amigos y ellos celebraban los míos aprendí a respetar a la gente de otros credos mucho antes de que la virgen nos dijera que era justo hacerlo a pesar de que en sus casas no había agua corriente y de que estaba la mayor parte del tiempo trabajando bajo un sol abrasador según iba creciendo pasaba más veranos en Medjugorje donde vivían mis tíos y mis primos mis padres me autorizaban cada año a estar con ellos Medjugorje era mi segunda casa mi tío Simón y mi tía Slava me trataban como si fuera una hija más nunca me sentí una invitada en su casa sus dos hijas mayores Milena y Besna eran más unas hermanas que unas primas para mí dormía en su habitación y charlábamos cada noche hasta que su hermano pequeño Vlado nos decía que nos calláramos o hasta que nuestras risitas despertaban a su hermana pequeña Helena rodeada por montañas cubiertas de maleza la parroquia de Medjugorje estaba formada por cinco pequeños pueblos fundada el 15 de mayo de 1892 la parroquia estaba dedicada a Santiago el santo patrono de los peregrinos una lección que 90 años más tarde se demostraría profética la primera iglesia de Santiago fue construida inadvertidamente en terreno inestable por lo que tuvo que erigirse una nueva cuya construcción finalizó en 1969 al principio nadie entendía por qué los sacerdotes quisieron construir una iglesia tan grande pero tras los sucesos de 1981 a menudo se queda demasiado pequeña mis tíos vivían en Vijakovich un pueblo cerca de la falda de una colina llamada Potto como todo el mundo en Medjugorje sobrevivía a base de cultivar tabaco uva y otras cosechas aunque las casas tradicionales de Jersecovina tenían normalmente paredes de piedra y tejados de color naranja Simun y Slava vivían en una casa más moderna construida con ladrillos y estuco ninguna de las personas que conocía en Sarajevo comprendían mi amor por Medjugorje ni siquiera mis padres en mi casa tenía todas las comodidades de la vida de ciudad que mis padres me proporcionaban trabajando duramente en comparación la vida en Medjugorje era mucho más difícil todos tenían que cultivar sus propios alimentos el agua estaba racionada y el trabajo proporcionaba lo justo para sobrevivir era precisamente esta sencillez la que me llevaba allí todos los veranos durante mis primeros nueve años de vida en Sarajevo mis padres me trataron como a una princesa mi padre en especial me adoraba si mi madre me pedía que lavara la ropa o fregara los platos él lo hacía por mí a veces incluso me llevaban el desayuno a la casa y siempre cocinaban lo que me gustaba porque yo era muy delgada y querían que comiera más para animarme si comía todo lo que tenía en el plato me aplaudían sin embargo esto causó más de una situación embarazosa cuando tenía unos siete años visité a unos parientes la familia había preparado una comida especial para el suegro de mi tía no sabiendo que la comida era toda para él me lo comí todo ahí estaba yo sentada orgullosa esperando el aplauso pero todos me miraban sorprendidos por suerte el suegro de mi tía se rió para una comedora quisquillosa como era yo la comida de Medjugorje era distinta a la que estaba acostumbrada pero mi madre siempre me avisaba antes de ir para que no me quejara si me entero de que te has negado a comer algo me decía vuelves a casa de inmediato a pesar de las diferencias adoraba Medjugorje mientras mi familia en verano se iba de vacaciones a la costa del mar Adriático yo iba a un pueblo agrícola perdido en las altas tierras de Jersegovina Medjugorje no me era totalmente ajeno desde que puedo recordar mi familia y yo íbamos de vez en cuando para visitar a nuestros familiares me acuerdo de ser muy pequeña y jugar con mis primos y sus amigos atravesábamos corriendo los campos abiertos y jugábamos al escondite en los viñedos durante estas visitas conocí en el campo una libertad que no tenía en la ciudad había un niño pequeño que era especialmente amable conmigo se llamaba Marco era un año mayor que yo tenía un espeso cabello negro y ojos de color café turco el tío de Marco por parte de su padre estaba casado con mi tía por parte de mi madre por lo que en esos años nos vimos a menudo en casa de mi tía a sus padres y a los míos les gustaba estar juntos por lo que cuando nos visitaban en Sarajevo Marco venía con ellos mis recuerdos de él son tan antiguos como los que tengo de mí misma incluso recuerdo que cuando éramos muy pequeños dormíamos en la misma habitación Marco era distinto de los otros niños transmitía paz un estoicismo tranquilo y amable que yo admiraba y estaba siempre sonriendo yo atribuía su amabilidad a su gran fe en Dios algo que sus padres le habían transmitido desde que era muy pequeño cuando éramos adolescentes el cariño de Marco se convirtió en una atracción romántica pero era demasiado tímido para decírmelo todos veían claramente sus sentimientos siempre que iba a pasar el verano a Medjugorje él venía también con la excusa de visitar a sus tíos mis primos solían tomarme el pelo por su causa pero en Medjugorje no había muchas posibilidades para socializar cuando estaba allí trabajaba duro como todo el mundo la mayoría de los días mis primos y yo nos levantábamos antes de que amaneciera para recoger el tabaco en el campo luego colgábamos las hojas para que se secaran en mis primeras visitas mis tíos no me despertaron para ir a trabajar pensaban que necesitaba dormir porque no estaba acostumbrada a su estilo de vida pero yo creía que no era justo que me quedara durmiendo mientras mis primos trabajaban por lo que empecé a despertarme sola para ir con ellos al principio todos se sorprendieron pero pronto mi tío empezó a despertarme a las 4 de la madrugada como el resto de la familia solíamos tener algo de tiempo libre al acabar nuestro trabajo nos divertíamos con cosas sencillas como caminar por las afueras del pueblo o sentarnos en los muros de piedra para hablar los niños de Medjugorje siempre querían saber cosas de la vida en la ciudad y yo estaba deseando por otra parte que me contaran historias sobre la vida en el campo una de mis mejores amigas era una niña alta de pelo oscuro llamada Ivanka no vivía muy lejos en Mostar y solía pasar los fines de semana y el verano en Medjugorje con su abuela por lo que era más del lugar que yo nos unió nuestra atracción hacia la vida de ciudad a ella en particular le gustaba hablar de moda y a veces de su cariño por un muchacho del lugar llamado Racco al final del día estaba siempre agotada y mis manos estaban pegajosas de recoger tabaco pero también me sentía muy feliz de hecho de lo único de lo que me avergonzaba cuando volvía al colegio en Sarajevo era de mis manos mis compañeros siempre volvían de las vacaciones de verano con bonitas manos morenas las mías en cambio de recoger tabaco tenían un color entre amarillo y negro por lo que las escondía debajo del pupitre pero ese era el menor de los inconvenientes me sentía fenomenal cuando estaba en Medjugorje me sentía viva y deseaba que llegara el final del curso para poder volver en 1981 hacia el final de mi segundo año de instituto empecé a sentirme rara era algo más que la simple emoción por mi próxima estancia en Medjugorje y lo que era aún más extraño se manifestaba con un deseo grandísimo de estar sola rezando me apartaba y rezaba en silencio absteniéndome de mis rutinas de adolescente como pasear con mis amigos y charlar en un café mi madre empezó a estar seriamente preocupada porque mi comportamiento no era normal para una chica de 16 años en esa época yo frecuentaba uno de los mejores institutos de Sarajevo durante los recreos mientras los otros estudiantes charlaban en los pasillos empecé a ir a una vieja iglesia ortodoxa cerca del colegio muchos de mis compañeros católicos evitaban las iglesias ortodoxas pero para mí esta era un refugio de paz la iglesia estaba siempre vacía dentro hacía fresco y estaba oscuro y olía a vino viejo y a incienso cada día encendía una vela y rezaba disfrutaba del silencio e intentaba comprender que me estaba pasando este extraño sentimiento se intensificaba cada día y cuando llegó el final de curso rezaba más que nunca en mi vida cuando por fin emprendí mi viaje a Medjugorje no me parecía ser yo la que estaba haciéndolo era como ver la vida de otra persona en una película ¿por qué me sentía tan rara? cuando mi padre me dejó en la estación para que cogiera el tren hasta Mostar notó mi confusión lloró como siempre hacía pero esta vez también me rogó que cambiara de idea y que no fuera le abracé y le dije estaré bien papá no te preocupes al sentarme en el tren una vaga expectativa empezó a crecer dentro de mí ¿qué expectativa? no lo sabía siempre tenía muchas ganas de ver a mis amigos a mis familiares en Medjugorje pero lo que sentía era diferente y más intenso como si estuviera en el borde de algo desconocido a punto de tirarme de cabeza miré a través de la ventana mientras el tren cruzaba la extensión urbana de Sarajevo y proseguía a lo largo del río Neretpa una cinta zigzagante de color turquesa que atraviesa los Alpes Dináricos ¿qué me estaba sucediendo? ¿por qué sentía de repente la necesidad de rezar a todas horas? Riscos cubiertos de neblina dieron paso a la extensión del lago Hablanicopch y tras una serie de túneles y puentes arqueados el tren llegó a la estación de Mostar donde mi tío Simón estaba esperándome a los pocos días de llegar a Medjugorje recibí la respuesta a todas mis preguntas de una manera que nunca me hubiera imaginado La mañana del 24 de junio de 1981 me levanté con una sonrisa en los labios ese día era el festival de San Juan Bautista el profeta descrito en la Biblia como la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor pero mi alegría tenía que ver más con el hecho de que ese día no íbamos a recoger tabaco que con San Juan en Medjugorje los días sagrados eran días en los que no se trabajaba lo que significaba que tenía mucho tiempo a disposición era la oportunidad de ponerme al día con Ivanka la casa de su familia estaba al lado de la de mi tío y cuando nos vimos decidimos ir a dar un paseo a las afueras de Vijankovic tomamos una carretera estrecha y nos detuvimos en una casa de la vecindad para preguntar a una niña del lugar llamada Vika si se quería venir con nosotras estaba durmiendo la siesta pero la madre nos prometió que le diría que habíamos pasado a verla en esa época nadie en Medjugorje cerraba la puerta de su casa y era normal entrar en una casa sin haber sido invitado el pasatiempo más habitual en el pueblo era hablar mientras proseguíamos nuestro camino oíamos que nos preguntaban ¿dónde vais? desde cada casa pero todo se volvió silencioso cuando dejamos tras la última casa paseamos por un camino sin asfaltar a la sombra de la colina de Poto y hablamos cerca de la terrible tormenta que se había abatido recientemente sobre la zona las líneas las líneas telefónicas habían dejado de funcionar cuando un rayo hizo estallar la centralidad telefónica principal hablamos también sobre cosas cotidianas lo que habíamos hecho en el colegio quienes eran nuestros nuevos amigos la última moda y otras cosas de las que suelen hablar las adolescentes pero detrás de nuestra alegre conversación estaba latente un tema serio que ninguna de las dos quería afrontar la madre de Ivanka Jagoda había muerto dos meses antes después de una larga enfermedad una mujer santa que había abrazado su sufrimiento sin quejarse incluso en los últimos momentos de su vida como era de costumbre en Jersegovina Ivanka iba vestida de luto desde el día del funeral de su madre y seguiría vistiendo de negro durante un año entero podía oír la tristeza en la voz de Ivanka mientras paseábamos y el dolor seguía vivo en sus ojos deseaba que el aire fresco le trajera algo de alegría ciertamente a medida que íbamos caminando y hablando Ivanka empezó a sonreír cansadas de caminar nos sentamos en un lugar sombreado a los pies de la colina eran las cinco o seis de la tarde en medio de nuestra conversación Ivanka de repente soltó creo que veo a nuestra señora en la colina estaba mirando hacia Poto pero pensé que estaba bromeando por lo que no miré sí seguro que es nuestra señora dije ha venido a ver lo que estamos haciendo porque no tiene nada mejor que hacer pero a medida que Ivanka seguía diciéndome lo que veía mi enfado con ella crecía nuestros padres nos habían enseñado a respetar la fe y a no nombrar a Dios en vano por lo que pensar que Ivanka estaba bromeando acerca de la bienaventurada Virgen María me hacía sentir incómoda y atemorizada me voy dije y emprendí el camino de vuelta a casa pero cuando llegué al pueblo un sentimiento fortísimo se apoderó de mi corazón algo me estaba diciendo que volviera un sentimiento tan poderoso que me obligó a detenerme y a dar media vuelta encontré a Ivanka en el mismo lugar mirando la colina y moviéndose de aquí para allá nunca la había visto tan nerviosa y unos escalofríos recorrieron mi cuerpo cuando se volvió para mirarme su piel normalmente morena estaba pálida como la nieve y sus ojos estaban radiantes mira por favor me imploro me di vuelta lentamente y miré hacia la colina cuando vi la figura mi corazón dio un vuelco temeroso y maravillado al mismo tiempo mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo nadie había subido nunca a esa colina pero lo que vi era inconfundible allí entre las rocas y zarzas había una mujer joven la fotografía que se ve es de la clase en mi colegio de Sarajevo soy la niña rubia en el centro de la fila que se ve bien